Hola, en este momento voy a presentarles un remedio para los árboles, efectivamente, para los duraznos. Vean, un antiplagicida, ¿ok? Por aquí lo tengo, vean. ¿De qué se trata? Bueno, es un antiplagicida orgánico, ¿verdad? Que está hecho a base de ajos y hojas de laurel. ¿Ok? Este es el momento ideal para fumigar nuestros árboles cuando están en flor. En este momento es cuando nuestros árboles de frutas, en este caso son duraznos, son atacados por las plagas. La mosca, la mosca blanca o cualquier otro insecto. El olor del ajo los repele, los aleja, no les gusta. ¿Ok? Hice una mezcla de ajo con hojas de laurel. El año pasado me dio muy buen resultado. Mi cosecha fue muy buena. Obtuve muchos duraznos y, pues, sin gusano, ¿verdad? Ya saben que los árboles de durazno tienden regularmente a emplagarse. Si no los cuidamos, el durazno tiende a tener gusanos. Y, obviamente, no nos gustan los gusanos, o sea, nos duraznos, ¿verdad? Otra cosa que hago con ellos, vean esto. Esta es una botella que contiene agua a pintura amarilla. Le pongo un poco de pintura comestible amarilla, azúcar y vinagre de manzana. Lo que hago con esto es que mezclo todo en un vaso, luego lo pongo en la botella y le hago unos pequeños orificios a la botella, ¿ok? Ya que los insectos son atraídos por el color amarillo, ellos vienen, en vez de ir a la flor, vienen atraídos hacia el agua. Y los pequeños hoyitos que tiene la botella, ellos entran y son atrapados ahí, ahí mueren. Voy a enseñarles por aquí, vean. Vean la flor, vean qué belleza. Cuando los duraznos estén listos, haremos un video nuevo para que vean, para que vean su fruta. Pero esta es una manera inteligente, orgánica, ¿ok? De cuidar nuestros duraznos, nuestros árboles de fruta. Vean, ¿ok? Les voy a enseñar esta botella. Esta es del año pasado, no la he quitado, pero no la quité precisamente para enseñarles. Vean los insectos. Ahí están los insectos. So, ahorita después de terminar de grabar este video, voy a ponerle las botellas nuevas. Varias, ¿verdad? Voy a poner botellas por todos lados de los árboles. Para evitar que estos árboles sean atacados por plagas. Es una receta muy simple, ¿ok? Pueden poner un litro de agua, cuatro a dientes de ajo y un pequeño, no sé, vamos a decir, seis, más o menos seis hojas de laurel. Las van a poner a hervir y cuando están frías, puede ser más tarde o al siguiente día, lo ponen en un atomizador. Y ya vienen a sus duraznos o a sus peras, manzanas, no sé, de que tengan sus árboles, ¿verdad? Los míos son duraznos, vean. Curiosamente, estos duraznos, la semilla, la almendra de este durazno, me la regaló mi mamá. La trajo de México, vean. Estos duraznos son traídos desde México. Yo los planté, yo planté la almendra hace cuatro años y a este va a ser el segundo año que me dan muchos duraznos. Vean cómo están, llenos de flores. Vean, vean la belleza. Están llenos de flores y son muy altos. No necesitan mucho cuidado, no necesitan mucha agua, son resistentes al frío. ¿Para qué tengo la silla ahí para subirme y alcanzar las áreas más altas? Esto es todo por hoy. Recuerden, recuerden seguirme en mi canal. Habrá muchos temas, estaremos tocando muchos otros temas, no es nada más de plantas. Vean, una telaraña, vamos a atacar esa telaraña. ¿Ya la vieron? La araña, ¿verdad? La famosa araña que ataca las frutas. Vamos a subir videos sobre otros temas, no nada más sobre plantas, hierbas naturales, ¿no? Mi canal es sobre superación personal, motivación. Recuerden suscribirse y pueden sugerir los temas que ustedes deseen. Hasta la próxima. Gracias por seguirme y que tengan un excelente día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!